Bienvenidos al canal Fit Forness, recuerden suscribirse y compartir, aquí entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Sean bienvenidos todos damas y caballeros a nuestro canal Fit Forness, el canal que trabaja en pro de tu bienestar. Mi nombre es Ugas Yadira y el día de hoy les voy a mostrar como hacer mi Super Pancakes. Le digo Super Pancakes porque en realidad varias veces me han preguntado de como hacer mis Pancakes y que lo coloque en redes sociales y en la pagina de www.fitforness.com Pero el día de hoy les voy a mostrar de una forma muy explícita como se hacen estos queridos y sabrosisimos Pancakes. Les indicare cuales son los ingredientes, como hacerlo y la obra final. Verán como quedan mis riquísimos Pancakes. Espero les sirvan de mucha ayuda, así que vamos con todo. Necesitan un bol. En ese bol vamos a partir o echar dos huevos con su clara y su yema. Es decir, dos huevos entero. Lo voy a colocar. Luego, para quitar un poco lo que es el sabor a huevitos, vamos a agregar vainilla. Colocamos la vainilla. Tomamos un batidor. En mi caso, me gusta utilizar un tenedor. No sé, es mi cosa muy particular. Me encanta usar un tenedor porque siento que queda como mejor batido. Lo batimos. Así, como la maña del tiempo. Lo tenemos listo. Luego, vamos a utilizar avena. Como pueden ver aquí, utilizamos la avena. A mí me encantan mis cucharillas de colores. Y vamos a contar. Vamos a agregar. Dos, tres, cuatro, cinco. Son diez. Seis, siete, ocho, nueve y diez cucharillas. Diez cucharillas de avena o harina molida. Va a tomar mis diez cucharadas de avena. Tengo que tenerla bien, 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 bien batida. Le vamos a colocar una cucharada de chía. Una cucharada de chía. Y aquí la pueden ver. Se la agregamos a la mezcla. Y seguimos batiendo. Luego que tengo la mezcla. A mí me gusta colocarle a la harina de avena. Me gusta agregarle canela. Ahora, hay unas harinas de avena que ya traen un poco de canela. Yo en mi caso, esta no tenía. Así que le voy a agregar un poquito de canela. La sigo batiendo. Y como pueden ver, la consistencia es así. Perfecta, como lo pueden ver. Dependiendo de qué tan espesa se coloque la mezcla. Le pueden colocar leche de almendras o un poquito de agua. Porque mientras prenden la sartén, ella se va a solidificar o a espesar un poco. Y no es muy bueno que la mezcla esté tan espesa. Debe estar así, muy aguadita. Con agua. Así que le agregamos un poquito de agua. Como ven allí. Y la batimos. La vamos a dejar allí un ratito. Mientras vamos a prender o a colocar el sartén a calentar. Luego que tenemos nuestra mezcla para hacer los pancakes. Vamos a colocar una sartén. Vamos a colocar en fuego alto. Como ven, se pone espesa. Hay que usarle un poquitito de agua. Echamos un poquito de agua. Meñamos. A mí me gusta usar aceite de oliva en spray. Es solamente para que no se pegue y cerciorarnos que va a quedar muy bien. Ya, solo un poquito. Y luego, herigamos una medida. La dejamos de corva. Y en cuestiones de segundos, tendremos nuestro rico pancakes. Deja correr. Para que quede algo finita. Luego que vean que tiene unos huequitos que se le hacen encima al pancakes. Entonces, allí es donde lo van a voltear. Eso se hace en cuestiones de segundos. Es súper rápido. Deben estar pendientes. No lo dejen quemar. Simplemente lo dejan allí y no se despeguen de la cocina. ¿Sí? Entonces, tomamos para voltearnos. Como pueden ver, ahí están esas burdujitas que se van haciendo. Porque deben hacer el pancakes con la llama alta. No lo hagan con la llama bajita. Me gusta la llama alta porque buscamos que sea finita. Así que no va a pasar nada. Luego, esperamos un cuestion de tiempo y pasa y espero, espero. Bueno, ok. Listo. Vamos ahora a voltearla. Lo volteamos, como pueden ver. Solo esperan unos segundos o es que no es ni un minuto. Esperan un momento y la van a retirar. Para retirarlo, una platita. Tomamos para voltear. Y como pueden ver, ya está lista. Lo que buscamos es que esté bien cocida por ambos lados y ya. Solamente la retiras. Como puedes ver, tú la tocas, ya está listo. No es necesario que la toques. Como te digo, son cuestiones de segundos, un minuto. En un minuto se hacen para que hay menos de un minuto. La cosa es que ya está listo. Lo vamos ahora a echar acá. Y así, bien calentito. Ven, ven. Aquí están los hoyitos. Veanlo. Están los hoyitos. Sí, me estoy quemando, por si acaso. Pregunta. Ahora, le echamos mantequilla de maní. Me gusta echarle mantequilla de maní. No abusen con la mantequilla de maní porque ganamos una porción de grasa corporal que no nos beneficia. A mí me gusta la mantequilla de maní crunch. Crunch, crunch. Ok, le echamos mantequilla de maní. Vamos a picar una banana. Como pueden ver, toman esta banana, la pican por la mitad. Picaremos la banana por la mitad. Así yo lo hago. Y le hago esto. Fá rico. O le coloco un poquito de mermelada. Que es totalmente like. Like. Colocamos allí, así como ven. A mí me encanta la canela, así que yo lo voy a rociar un poquito de canela. Allí un delicioso pancake para sus desayunos. Totalmente saludable. Tenemos la proteína, tenemos la fibra, tenemos potasio, tenemos de más. Muchas cosas. Así que, como pueden ver, aquí les dejo mis super pancakes para que tengan un desayuno super rico. Mmm, está bueno. Bueno, la cosa es que yo me los voy a comer con un rico café. Sin azúcar. Un café totalmente negro, oscuro. Sin leche. Sin acabar con los antioxidantes que necesitamos. Así que, el azúcar que tiene esta banana es suficiente para ese café. Se les quiere mucho. Un besito. Bueno, mi gente bella y hermosa. My people. Mi gente hermosísima. De verdad, me alegra haberles hecho este video. Espero que les sea de utilidad. Y a todas sus amigas o a sus amigos, compañeros, los que quieran hacer el pancake. No saben cómo hacerlo. Recomiéndanle nuestro canal FIC FORMES. Que, próximamente, estaré realizando más y más videos de algunos tips de cocina. Para que puedan comer saludable y rico. Sobre todo porque escucho sus comentarios. A pesar de que me escriben por privado. Y, de acuerdo a ello, entonces voy sacando las recetas o la información que ustedes necesitan para brindárselo a nuestro canal. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal. Darnos una manita arriba. Y dejarnos sus comentarios. Mientras más, veamos que se suscriben y que les es de provecho este canal. Nos motivarán para seguir dándoles mucha y mucha más información. Ha sido un placer para nosotros, para el equipo de FIC FORMES, acompañarnos el día de hoy. Y les recomendamos nuestras redes sociales como Instagram FIC FORMES. Facebook, la página de FIC FORMES. Allí también verán algunos ejercicios e información de salud que les puede interesar día a día. Estaremos subiendo mucha información que les ayuden a mejorar su estilo de vida. Así que, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y recuerden que más FIC, FIC FORMES. Se les quiere. Un besito. Un besito.